Miren, miren. Este también. Gracias, ¿no? Por lo que vean por ahí. Amigos, aquí arrancamos con nuestras mochilas llenas de sueños y esperanzas a cumplir esta gran meta. Para nuestros peludos de acá, de Colombia y del mundo. Un fuerte abrazo. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren, miren. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en el vuelo de Cali-Bogotá en este momento. Ya estamos ingresando a la vía. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, ya llegamos acá. Aquí está mi papá, llegando. A México, miren. Los amigos, nos tocó, esta es nuestra maleta. Nos tocó botar la otra maleta, porque no nos la dejaron cargar. Nos tocó dejar un poco de cosas. Pero con todo y eso, vamos bendecidos. Vamos de la mano de nosotros. ¡Chao, chao! Los invitamos. Más alma menos en los 200 kilómetros por adivinar nuestros animales. ¡Chao, chao! Hola amigos, un fuerte abrazo peludo en esta tarde. Pues bueno, son las 6 de la tarde. Acabamos de llegar aquí a la Ciudad de México. Aquí estamos conmigo, pues cansados. Pero gracias a Dios, con toda la motivación y el corazón para ponerle el ánimo a esos 200 kilómetros que vamos a caminar a partir del lunes, por el Bienestar Animal. Tres propósitos, un solo corazón. Más alma menos ejo. Tres propósitos, un solo corazón. Hasta luego todos. Que nos sigan. Que nos sigan en las redes sociales. Abril, Abril Flores, Villasperanza, en Instagram, en Youtube. Bueno, ahí vamos a estar activos. Así es que los invitamos a todos para que nos sigan en nuestra red social. Ven. Para que nos sigan en nuestra red social. No. Gracias.